Un total de 600 alumnos fueron los que ingresaron a este ciclo escolar 2024-2025 a la Escuela Secundaria Nº 2, Dr. Gavino Barreda. Romeo Campos Sánchez, director de la institución, dijo sentirse emocionado debido a que la escuela ha tenido mucha demanda por parte de los padres de familia en inscribir a sus hijos a la escuela. Y fíjese que hasta ahorita, hasta ahorita, pues hay un cálculo de unos 600 alumnos inscritos hasta este momento. Desde luego, pues por muchas razones, los padres dejan esto a veces para un poco después. Y yo considero que en esta semana ya tendríamos que ver ya a lo mejor una población completa ya inscrita. Comentó que desafortunadamente se registró un 20% de exerción escolar debido a que algunos alumnos ya no pudieron continuar con sus estudios y ahora tienen que trabajar asimismo por la contingencia de COVID-19. Sí hubo deserción, le digo que afectó el sismo y luego la pandemia, sí, afectó mucho. Y este, pues sí, se fue un buen número, sobre todo más en el vespertino, en el turno vespertino, fue donde afectó más. Un cálculo aproximado de un, en el matutino un 20% y en el vespertino un común 30%. Por último, comentó que la secundaria es la única que cuenta con el programa Escuela para Padres, con el objetivo de orientar a los padres de familia y educación de sus hijos. Sí, fíjese que ese es un aspecto muy especial para la Escuela Doctor Gavino Barrera, porque considero que es caso único en el Estado, o a lo mejor caso único en la República. Y que yo he estado buscando, luchando para que la Secretaría de Educación Pública generalice este proyecto, porque ayuda mucho a los papás. Ayuda mucho a los papás en las orientaciones, en los apoyos, en cómo abordar los temas, por ejemplo, de pandillerismo, drogadicción, alcoholismo, etc. Y esto nos ha dado muchísimo resultado en esta institución. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez. ¡Gracias!